Y llamado como Carrillo, y caro como Quintero, señores, y no mala recargo de Simona, ¡márcale mi buchi! ¡Vámonos, viejo! ¡Suena! Y es irreferible ser chingo sin tener que chingarse a nadie Voy jalando la carreta sin pararme Avanzando y a mi ritmo voy subiendo Enfocado en mi camino con nadie voy compitiendo Y yo sé lo que vengo, pero no me la recargo El trabajo hace a la suerte Y aunque vengo desde Abac No me asombran con billetes, porque sé cómo ganarlos No lo pienso mucho, cuando quiero darme un gusto Soy amigo del amigo, cuido bien a los que quieren Amado como Carrillo, y caro como Quintero ¡Y no me la recargo con Papabela! ¡Abre eso, viejo! Y así suena la décima banda Yo sé lo que vengo, pero no me la recargo El trabajo hace a la suerte Y aunque vengo desde Abac No me asombran con billetes, porque sé cómo ganarlos No lo pienso mucho, cuando quiero darme un gusto Soy amigo del amigo, cuido bien a los que quiero Amado como Carrillo, y caro como Quintero Y así suena la décima banda ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y no me la recargo plebada, Salucita ¡Ánimo!